Salud, bruta ¿Cuánto, cuánto ves? ¿De cuánto ves? 250, parce Pues, o sea, sí, o sea, no No es que sea la gran cosa, pero pues Para empezar, está bien ¿Una vueltica? ¿Venme a ver una? No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto Ah, pero miramos Sí, claro ¡Huevo, mi moto! Marica, veamos el carro Bueno, qué hubo, va, llevamos ese mani entonces Marica, veamos Hue puta, hue puta Ábrase, ábrase, huevón, ábrase Ábrase, huevón, ábrase Ábrase, ábrase Ábrase, ábrase, huevón Pero, pero camina Marica Marica ¿Qué hacemos, güey? Gracias.